Marce, así como vos decías, llegó temprano, se levantó casi con el primer rayo del sol y está con un total black a puro sol que va a salir rostizado. Me dijo siempre, fresco Mar del Plata, te bato una campera, me moría de calor. Se trae una campera de cuero que no sabes lo que es, es para Alaska la campera de cuero que se trae. Perdón Marcelo, ¿qué hora es? ¿qué día es? No sé, pero siempre levanté. Encima te confundiste de edificio. Sí, estoy feliz, estoy contento, pero bueno, con mucha expectativa para Argentina en la revista. La verdad que es un show espectacular, me sorprendió al Suba, Leandro Ángelo, Lorena Liz y también en toda la producción porque bueno, con Luisa ayer decíamos cuando hicimos el ensayo general, un espectáculo, un show para la familia y para todos pero una revista como no veía hace mucho tiempo realmente, muy feliz. ¿Lo puedo saludar? ¿Ya me escucha él? Hola Anito, feliz año ante todo, antes de comenzar, feliz año. Bueno, feliz año. Sabes que te adoro, que me encanta que mantengas viva la revista. Vos y Barbieri son como nuestros bastiones que mantienen la revista a full. No, de verdad, porque es un género que debe crecer y debe expandirse. Yo le contaba a los chicos, yo estuve viviendo cinco meses en Chile y para los chilenos aman ir a Buenos Aires a ver revistas, ¿viste? Como que tienen como una imagen de un espectáculo, como una jerarquía. Así que me encanta que vos estés encabezando ahí. Estás en el teatro de mi amigo Juan Alzúa, ¿no? Me alegro. Sí, sí, con Juan una gran producción, como te decía. Y la revista es un género cultural, también argentino quizás. Inmaterial, como lo es el chamameo del tango. Son géneros culturales y hay mucho público para revistas. Ya nos está pasando ahora que en la semana que viene seguramente haremos otra función más, dos funciones todos los días. Y bueno, no le quiero ganar a Drácula porque ahí está Cecilia. Ay, la milión, no te cocina esa noche. Le llegas a ganar, no te gana, no te cocina. Nito, ¿te acuerdas cuando hacíamos Cristina en el País de las Maravillas? Hacíamos una revista que se llamaba Cristina en el País de las Maravillas. Me acuerdo con vos. No, pero pará, voy a contar algo. Estuviste brillante además, brillante. Sí, lo sabemos, no. Pará, pero escucháme, no. Venía todos los domingos Nito Artaza ante el saludo final y me decía, che, pibe, metimos 5.700 esta semana. Una época que no volverá nunca más, ¿o no? Ay, poca. Era un momento histórico. Qué extraordinario. ¿Te acordás? Extraordinario. Esas épocas del teatro que, bueno, que hay que volver a acostumbrar al público a que venga a ver 5, 6, 7 espectáculos. Por eso hay que cuidarlo. Este espectáculo es muy popular desde las entradas, son muy populares. Y yo creo que hay que acostumbrar al público que viene de veraneo, que vuelve a elegir Mar del Plata, que elige el país, todo el país, ¿no? Hay que acostumbrarlo a que siga viniendo al teatro con la familia, divertirse. Así que, bueno, ahí estamos. Yo muy feliz de ser nuevamente, de estar en Mar del Plata, protagonizando un show como este. Sí. Acavro te habla. Disculpame. Sí. ¿Y qué te dijo Milone cuando se enteró que ibas a trabajar con una ex pareja? Como la Lige, ¿no fue pareja tuya o no? Ya está, ya no. Bueno, yo no sé, como tengo algunos años, por ahí pierdo un poco la memoria. Pero Milone no se olvida. Milone no se olvida. Yo no lo olvidé. Ojo, te dijo, ojo, cuidado, te dejo. Yo la quiero muchísimo. No, Cecilia en absoluto. Nosotros vivimos una realidad muy hermosa. Y también Lorena, que tiene una familia hermosa, consolidada. Pero no hay celos, Nito, honestamente. Bueno, en su momento yo he tenido tantos conflictos, idas y vueltas, pero yo no quiero hablar mucho por respeto, porque hoy es otra realidad, ¿no es cierto? A ver si todavía no debuta el espectáculo hoy. ¿Qué quiero? Por favor. A Nulo Mufa. A Nulo Mufa. Porque no sé si a las personas les gusta que se hable de eso, obviamente. Yo respeto la relación que era de una familia hermosa. Nito, Ligzi habló. Ligzi habló. Habló Lorena Ligzi. Habló, tiene cosas para decir, compartamos la nota. Y tenemos la gente que el debut es hoy. Veremos. Sería hoy. Sería hoy. Y después, a ver qué nos dice Nito. A ver, Lorena Ligzi, que es la directora y vedette de la compañía, habló y habló de Nito. A ver, vamos a escucharla. ¿Cómo surgió el hecho de trabajar con Nito Artasa, de volver a trabajar con él? Surgió porque ya hace unos años veníamos hablando, tenemos que hacer algo juntos algún día. Y en julio lo trajimos para hacer una función. Dijimos, bueno, probemos. Funcionó y acá estamos. Ustedes tuvieron una historia que terminó con vos, afuera del teatro, con el entorno, él iniciando una demanda por salir a contar algo de la relación que tenían en su momento. ¿Cómo quedó todo eso? Y ahora quedó, la verdad, ahora quedó todo en el pasado. Esto sucedió, sucedió hace mucho tiempo. Y después, con el correr de los años, pasó. ¿Y cómo somos tan hipócritas en este ambiente, diría Carmen? Fue hace muchos años, fue cuando él, incluso con Milone, no sé, fue todo muy raro. ¿Y fue cuando Milone echabó todo y vos quedaste en el medio porque él como que veía a las dos al mismo tiempo? Sí, nunca lo hablamos con Cecilia porque tenemos buena relación. Nunca hablaron de él. Hablamos una vez pero dijimos, ya está, está todo bien. Es todo culpa de Nito. No hablamos de profundidad ni nada, es como que, ah, bueno, listo, todo bien. No recuerdo cómo fue. Fue porque yo empecé a estudiar teatro justo con la profe cuando él estaba en su momento en pareja con la profe y ahí fue como que hubo un acercamiento. ¿Ella los unió? Ponele, sí, algo así. Dijo que tenía ganas de volver a trabajar con Nito. Yo sé que tenés muchos artistas en escena. Un montón, somos 26. Ajá, pero tenés en carpeta a determinadas personas por si algún día llega a faltar o si llega a lesionar alguna. La llamamos a la profe, no hay problema. La ponemos ahí suplente. ¿Quién tiene la última palabra, Nito o vos? ¿De qué? De contratar a alguien, de pedir a alguien. No, la contrato yo, contrato yo, pero lo hablo con sentimiento con Nito que es cabeza de compañía. Bueno, bueno. Esto viene fuerte porque Lorena Ligi viene por todo y dice que si tiene que poner una suplente la va a llevar a la profe. ¡No! ¡Qué divina! La profe quiere volver. La profe contó que quiere trabajar con Nito, que quiere volver. No sé, Nito, cómo toma este comentario. Pobre Nito, mirá, que está todo vestido de negro, con campera de cuero. Llamá a la ambulancia, llamá a la ambulancia. Y Nito, tirate, Nito. Se te junta todo el ganado. No, no, quería escaparme, digo, por algún lado. No, pero, bueno, primero a Lorena la aprecio mucho y además siento orgullo que ella haya trabajado mucho, como muchas chicas y chicos que han trabajado con nosotros y que hacen éxitos. Y además siguen en este género y en otros, como la comedia musical que hemos hecho hace poco y hay gente trabajando y talentosa. Nito, no me hagas un zaraza. No me hagas un zaraza. Dijo que la va a contratar a la profe si necesito una suplente. ¿Qué le digo a Cecilia? ¿Qué le digo a la milones? Mi amiga Cecilia, Nito. No, no, yo por lo menos no tengo idea. Eso será problema de ella. No en esta temporada, digo, ¿no? Pero tienen todo su derecho, obviamente. Pero quedó, o sea, ¿estaría todo bien? Me acuerdo, mirá, yo pedí disculpas por esas cuestiones. Pedí disculpas una vez a Andrea Esteve, que nos vimos juntos en un programa, porque yo le había cambiado las escenas a partir de unos errores míos. Y también en su momento a Lorena, que era muy joven, pido disculpas y creo que la separamos del paquete del contrato, inclusive. Dijiste, te tenés. Pero no está bien eso, porque fue una arbitrariedad. Y yo, como hombre, pido disculpas. Es que terminaba pagándolas. Espera, chicos, ordenémonos. Yo siempre digo que los hombres tenemos que pedir perdón. Pero vamos a ordenarnos, porque para los que no tenemos tanta memoria, Lorena Lissi estaba en un elenco y cuando salta el román se la desvincularon. Eso fue lo que pasó. Eso es lo que pasó, Lorena. Pero lo que le está preguntando a Nito, porque Nito dijo, en otra temporada la profe, pero recién Lorena dijo que la iba a llamar si necesitaba un reemplazo para esta temporada, no para otra temporada. ¿Cómo te caería vos esta convocatoria? Eso es una decisión de empresa. Yo no soy empresario en este caso, soy contratado. Pero es que realmente a mí lo que no me gusta es herir las susceptibilidades. Y hoy yo tengo otra realidad muy clara con Cecilia. Pero no puedo ponerle, nunca puedo tachar a nadie, no puedo discriminar a nadie. Yo les deseo siempre suerte y a todas las personas que pasaron por mi vida que tengan suerte en lo personal. El que no va a tener suerte vas a ser vos que te la van a poner todas en el mismo escenario.